La Cámara de Comercio Hispana de Utah te invita a la Expo de Negocios 2011. Aprende a iniciar o desarrollar tu negocio en nuestro taller Acceso. Verás estrategias de venta, contabilidad, presupuestos, permisos, mercadeo y temas de interés mientras conoces y haces negocios con cientos de comerciantes. Acompáñanos este viernes 13 de mayo a las 8.30 de la mañana en el Hotel Sheraton Downtown. Aprovecha el acceso a la Expo de Negocios 2011 de la Cámara de Comercio Hispana de Utah. Aprovecha el acceso a la Expo de Negocios 2011 de la Cámara de Comercio Hispana de Utah.